Es Radio Albacete, 102.7 FM. Bueno, pues como les decíamos, el pasado fin de semana se hacía esa gran recogida por parte de los bancos de alimentos de España. Son muchos los que están ya pues cuantificando cuántas toneladas de solidaridad les hemos podido aportar. Pero sepan ustedes que todavía esas aportaciones no han finalizado y quiero que nos cuente todo esto y cómo podemos seguir aportando. José Luis Morcillo, el presidente del Banco de Alimentos en Albacete. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, enhorabuena porque sé que la solidaridad de los albaceteños nunca defrauda, ¿verdad? Y yo creo que hasta llega a vosotros a sorprendernos. Pues sí, la verdad es que no defrauda nunca. Hay muy buena gente en Albacete y este año pues esperamos igualar, si no mejorar, las cifras del año pasado. ¿Cuántos kilos de alimentos se recogieron el año pasado físicamente, lo que les llega a ustedes al banco? Físicamente se recogieron algo más de 18.000 kilos. Las cadenas de las superficies y supermercados lo que quieren es que se donen caja porque para ellos es mucho más fácil la gestión de los alimentos. Necesitan menos almacén y necesitan, en fin, que les viene mejor ellos para su logística. Entonces, este año la verdad es que han bajado, pero esperamos que han bajado las donaciones físicas porque han subido las monetarias. Y luego las transformamos nosotros en el alimento que necesitamos en ese momento. ¿Cuánto se ha cuantificado en cuanto a toneladas o kilos de alimentos que han llegado o que están ustedes ahora gestionando? Porque esa es la segunda parte de la gran recogida, la gestión allí en el propio banco de alimentos. ¿Cuánto han recogido? Pues se han recogido algo menos de 11.000 kilos. O sea, un poquito más de la mitad del año pasado, pero ya digo que esperamos que esto se contrarreste con las donaciones económicas. Y como bien dices, pues estamos ahora con el lío de la clasificación. Para nosotros también es mucho más trabajo el clasificar todos los alimentos según productos. El arroz lo tienes que poner con el arroz, la lenteja con las lentejas y mirar fechas de caducidad. Y claro, para nosotros es también mucho trabajo. La mayoría de las donaciones yo creo que hemos cambiado la forma de hacerlo. Nos hemos concienciado, José Luis, en que a través de las líneas de caja, de manera virtual, bueno, diciendo, pues cuando vas a, te dicen 35 euros y dices, vale, y pones 5 euros para el banco de alimentos o 10 o 20, pues una cantidad, ¿no? También se están haciendo a través de Bizum, que es la nueva modalidad que tenemos ahora también de poder colaborar con el banco de alimentos y con transferencias bancarias. ¿El año pasado ya se estiló hacer este tipo de recogida? Sí, el año pasado ya se empezó con este tipo de recogida. Es muchísimo más cómodo para las cadenas, pero es que para nosotros también, porque ya digo, y perdón por ser reiterativo, compramos los alimentos que nos hacen falta en ese momento y el alimento que nos hace falta. Y quiero insistir en que las personas se queden muy tranquilas, porque el dinero no se maneja. O sea, se queda en ese mismo establecimiento y según la cantidad que se haya donado, pues nosotros hacemos el pedido conforme a esa cantidad. O sea, el dinero no lo toca a nadie. Ya digo, se queda en el mismo establecimiento. O sea, que lo tenéis ahí como una hucha, ¿no?, de ahorros. Oye, pues ahora necesitamos tantos kilos de aceite, que normalmente parece que nos cuesta donarlo, pero si ustedes tienen esa parte económica, pues les viene de maravilla. ¿Qué es lo que más hemos donado? No sé, ahora que están con la clasificación. Bueno, todavía es pronto porque precisamente hoy hay unos chavales que también hay que agradecérselo. Un colegio de Albacete que ha venido una clase de tercero de eso y están colaborando con nosotros. Y hoy hay mucho bullicio aquí en el banco precisamente por eso. Pero la gente suele donar, lo que más suele donar, pues es eso, pasta, arroz, leche también dona, galletas, hay mucha diversidad, pero lo que más, lo que más, pues yo creo que arroz y pasta es lo que más suele donar. Aceite, desgraciadamente, poco, porque claro, los precios como están, pues es complicado. Oye, y de cara ahora a que tenemos ahora la acción con vosotros de esa feria solidaria que hace todos los años es radio para poner también nuestro granito de arena a esa gran recogida que hacéis. Estamos haciendo ese llamamiento ya a toda la sociedad albaceteña a nivel de asociaciones, instituciones, etcétera. Ya nos han mostrado su compromiso muchísimas entidades que espero que nos acompañen también durante esa jornada. Pero yo recuerdo que cuando hacemos esa donación es maravilloso ver a los voluntarios, conocer las historias de cómo la gente llega allí, etcétera. Y en esas estamos, ¿verdad? Vamos a hacer una fiesta solidaria, podríamos decir, José Luis. Pues sí, la verdad es que sí, que es una fiesta y da mucha satisfacción ver a las personas, a las empresas como vienen a ayudarnos y los voluntarios. La verdad es que los voluntarios es el alma del banco. Sin ellos, pues no sería posible sacar adelante todo esto. Y hay un equipo, pues, súper majo que trabaja con muchísima alegría, totalmente, o sea, sin recibir nada a cambio, aunque bueno, se recibe mucho. Se recibe mucho. Se recibe mucho. No lo recibimos económicamente, pero se recibe mucho interiormente. Y ya digo que hay muchísima alegría en el banco y, bueno, vienen voluntarios, que para ellos es una especie de terapia, ¿eh? Porque vienen regular y salen de aquí, pues, con muchísimo ánimo y con muchísima más alegría. Qué bonito. Me parece fantástico. Bueno, pues que estamos preparándolo todo, ¿eh? Para el 12 de diciembre nosotros también, que quien quiera ese día tiene las puertas abiertas del Banco de Alimentos para ir a hacer sus donaciones, asociaciones, entidades o incluso personas particulares que les apetece hacer una compra y llevarla, pues que la lleven, que lo pueden hacer perfectamente. Que ese día tenemos las puertas abiertas a la diversión, a la música, a los más pequeños que van a venir también allí a deleitarnos con sus villancicos, que lo tenemos todo listo. Faltan ustedes con su solidaridad. Y, José Luis, si la gente quiere, pues, donar también turrones, etcétera, ya que estamos en Navidad, pues, productos navideños se pueden donar, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Vino, lo que quieran. Si no se escuchan bodegas. Que alguna, ya nos están pidiendo las entidades de las asociaciones, pues, algo para Navidad. Claro. Porque siempre hay alguna empresa que se acuerda de la gente más desfavorecida y hace alguna donación de turrones. Todavía nos ha llegado y tenemos esperanza que nos llegue. Entonces, bueno, siempre les viene bien, aunque no es un alimento básico, pero para estas fechas, pues, un detalle de estos les viene muy bien. Y se dice, lo toman con mucha satisfacción y alegría. Bueno, pues, si nos están escuchando, empresas de vino, por ejemplo, o empresas de champán o de sidra o que tienen turrones, etcétera, pues, que un dulce siempre viene bien para donar al Banco de Alimentos. Nos pueden llamar a la radio, al 967-11-8870, se ponen en contacto con nosotros y ese día las esperamos allí. El 12, del 12 a las 12. ¿Qué te parece, José Luis? No hay equivocación. Me parece fenomenal la fecha, los números y que la gente, de cualquier condición que venga, nos conozca y conoce el banco y vea cómo trabajamos y cómo funcionamos. Y nosotros encantados de que vengan. Gracias, José Luis. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Y felicidades por esas 11 toneladas de solidaridad de los albaceteños de forma física y hasta hoy ustedes en las líneas de caja de los supermercados todavía pueden hacer sus donaciones. Hoy todavía. José Luis Morcillo, presidente del Banco de Alimentos en Albacete. Un abrazo. Buen día. Igualmente. Muchas gracias a todos. Buen día. Hacemos un alto y volvemos ya. Gracias.